Frases chilinfleras para papá. Hoy las frases chilinfleras las diré con alegría y con emoción. Para papá, con todo mi corazón. Sí, ya le dediqué a todas las madres. Ahora, las frases chilinfleras serán muy padres. Y dice así, ahí le voy. Como mi papá. Como mi papá. Como mi padre. Como mi padre no hay dos. Pero si llego tarde. Siempre me la hace de dos. Viejo, mi querido viejo.